Bueno amigos, seguimos con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un artillero ahí arriba! ¡A cubierto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó! ¡Cuál es esto, chicos! ¡Uno menos! ¡Vamos! 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 ¡Grey! ¡No estoy bien! ¡Creo que me estoy ralentizando! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Y yo te llevaré! ¡Mantén! ¡Vamos! ¡ happyaaa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Con exploren! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Sisi! ¡Hora de cenar! ¡Un momento! ¡Mierda! ¡No tengo puertos de acceso! ¡Háblame! ¡Oh, joder! ¡Me has asustado! Me siento mucho mejor. ¡Genial! ¡Buena! ¡Grey! ¡He sobrecargado las instalaciones! ¡Habrá una detonación en los generadores del núcleo de gravedad! ¡Pues entonces nos vamos cagando leches de aquí! ¡Ay, Dios! ¡Hijo de suyo! ¡Hijo de suyo! ¡Hijo de suyo! ¡Hijo de suyo! ¡Pues ahora lo que voy a hacer! ¿Para donde es amigo? ¿Para donde es Nimi? Por fin nos sonríe la suerte. Un tren de mercancía. Último tren para salir de la explosión. ¡En marcha! A ver si puedo comprar... ¿Para qué? ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bravo! Carajo. Ven, nena, ven aquí. Tengo algo de peso para ti. ¡Ya voy! No es así. Dudo que los salvajes esperen. Ni tampoco los creadores se buscan. ¡Suscríbete! ¿Y si un enemigo controla esa rueda, si consigue que...? ¡No puedes mover esto más rápido! Si quieres conducir, hazlo. No soy maquinista. Bueno amigos, hasta el próximo video.